Esta mañana fueron privadas de la vida dos personas en una agresión a balazos cuando circulaban en su camioneta una Chevrolet Trax en color blanco con placas de circulación JJK 3884 sobre la avenida Río Blanco, casi al cruce con la avenida Parres Arias. Además de esto, una persona resultó lesionada y fue trasladada a la Cruz Verde para recibir atención médica. Elementos de la Policía Municipal de Zapopan, así como personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, localizaron en el lugar alrededor de 30 casquillos de arma de fuego de alto calibre. Personal de la Fuerza Única Regional, así como elementos de la Policía Municipal, desplegaron un operativo para dar con el paradero de los causantes, aunque hasta el momento no ha dado resultados. La circulación de la avenida Río Blanco se encuentra cerrada en su totalidad, por lo que te sugerimos evitar esta zona y abrir paso a las unidades de emergencia. Para tráfico, ZMG reportó desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre. ZMG reportó desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre.